Hola, hola mi gente, yo soy Elizabeth López, me pueden llamar Violeta como les guste llamarme Yo hoy aquí soy una nueva intrigante en este video en todo YouTube Así que si quieren saber más de mí, quiero que le den a la campanita, que se suscriban y que le den un big like Muy bien Elizabeth, Violeta, como le quieren decir a esta hermosa niña Hoy estamos acá en su residencia, acá en Chicago, Illinois Es una niña que es prácticamente guatemalteca porque es una niña que adora el país de Guatemala No es que adora, lo amo, lo adoro de todo Y más adelante en el videito les voy a decir por qué me gusta Guatemala más que Chicago y Illinois Y después, casi al final del videito, les voy a dar un tour de mi casa de afuera Pero si quieren ver de dentro, quieren como dije, suscribirse, darle like y pegarle a la campanita Muy bien, entonces Elizabeth, a ti te gusta Guatemala, pero naciste acá en Chicago, Illinois, en los Estados Unidos ¿Cuántas veces has ido a Guatemala y por qué te gusta Guatemala? Que yo recuerdo, he ido como unas 3 o 5 veces Y me gusta Guatemala, me encanta, me fascina porque allá hay como campos, hay naturaleza En cambio aquí no hay, no hay tanta naturaleza como aquí Ok, y la comida, ¿qué es lo que más te gusta de Guatemala? La comida, la comida que más me gusta de Guatemala Es el guacamole Me encanta el guacamole que hace ahí Y el que hace una mezquilla, también le voy a mandar saluditos a mí y a ustedes Ok A mí, bueno vamos a esperar que pueda decir el camión Bueno, a mí me han contado que eres la mejor en tu clase Eres la número 1 A ver, ¿qué es lo que más te gusta de la escuela? Pues lo que enseñan Lo que más me gusta que lo que enseñan es las matemáticas Yo siempre he soñado ser famosa La cosa Yo lo que quiero hacer en el futuro es ser cantante, famosa, bailarina, youtuber, tiktoker Todas esas cosas Muy bien Entonces Si tú fueras famosa Si eligieras vivir aquí en Guatemala, ¿dónde vivirías? ¿Aquí o en Guatemala? En Guatemala especialmente En Guatemala O sea, ¿de allá viajarías para el mundo? Sí Viajaría para Pues algunas personas que no pueden salir de un país Que tengan problemas con su familia Y deseen viajar a Guatemala Y así por el ejemplo Yo puedo crear un canal Y les puedo enseñar todo de Guatemala Un chuve Y a lo que quieras Si quiere que sea Chiquemulas No sé Ok Muy bien Entonces Yo estoy encantado de venir a visitar A mi hermosa niña Elizabeth ¿Sabes? Yo vengo del estado de Iowa Y siempre que vengo por acá Aunque no vengo muy seguido Siempre me hago un tiempecito para venir a visitar a mi niña Acá A la más hermosa La niña de Dios ¿Cómo dices tú? La hermosura de Dios Oh, la hermosura de Dios Así es Esta hermosa niña Entonces A ver si en otra oportunidad Tenemos la oportunidad de hacer otro video Dice que ya nos va a dar un tour De afuera de su casa Para ver cómo es Y A ver qué más nos cuenta Durante el Si tienen algunas preguntitas Déjenos saber en los comentarios Para la próxima O sea que Mi tío Porque él es mi tío Le llamo a mi mamá Y le diga que las preguntitas que ustedes Hicieron Para que yo conteste Y así yo pueda crear un canal Si me deja mi mamá Porque esa no deja que yo sea youtuber Pues Les puedo contestar Todas las preguntas que quieran En el tiempo que quieran Muy bien Bueno, entonces Aquí vamos a ver este videito Porque Aquí Esta hermosura Nos va a dar un tour ¿Dónde dice que nos vas a enseñar? El tour de toda la casa Nomás allá afuera ¿O es en el próximo video? Aquí Porque en el próximo video Va Va a tardar Dos años Ni dos años Va a tardar demasiado tiempo Para que Ellos Los suscriptores Las gentes Las gentes que nos están viendo En este momento No estén esperando Años Requete Años Para que les pueda mostrar mi casa Porque si la gente Si la gente pide En los comentarios Que quiere ver tu casa Yo voy a tener que venir A hacer un video Aquí en su casa Si Eso también Así que ahorita Nomás voy a hacer un tour De afuera Pero si quieren Que haga un tour De adentro Yo con demasiado Gusto Con demasiada emoción Les puedo enseñar Toda la casa De adentro Muy bien Entonces vamos a ver Aquí ¿Qué nos vas a enseñar ahorita? Ahorita Les quiero enseñar O sea Mi patio Ok Aquí tenemos Los tres carros Ok Ustedes Les tengo como Un jueguito A ver ¿Cuál creen Que es el carro De él? Si ustedes Lo siguen Que yo sepa Él ya ha enseñado Su carro Tal vez no Ustedes decidan ¿Cuál creen Que es su carro? Número uno Número dos O Número tres En comentarios Por favor En comentarios Ajá Estos son los tres carros Que tengo Estos son los dos Basureros Que pues No hay mucho Que hacer Él no importa Mucho Aquí tenemos Venga este camarero A ver Acá tenemos Como Cuando lavamos La lavadora O sea Que estamos Lavando ropa Por aquí En esta fuente No sé por dónde Entra agua Por esta cosa blanca Que tiene hoyitos Ok Y sale el agua Como que no hay mucha Importancia Allá detrás También podemos Entrar Pero puede que sea En el otro video Lo voy a empezar Mientras sigo grabando Muy bien Pues Aquí tengo Mi árbol De miles de años Que he estado acá Este es el árbol De miles de años Está ahí Pues sí Puedes ir de miles de años Claro Este árbol He estado aquí Desde antes De que yo hubiera venido A esta casa Fabulosa A ver Si quieres mostrarles Toda la casa Ahí está La casa Fabulosa Aquí en toda esta Casa Y Como les dije Si quieren que haga Un tour De adentro Tienen que dejarle Un big like O sea Un grande like Para que podamos Entrar A esa Puerta Fabulosa Misteriosa Para que vean Mi entera Casa Casa Y Este es el Garage Y tenemos que hacerlo Rapidito Porque ya va a venir la lluvia Y nos va a agarrar la lluvia Ok Y ahí Esta cuerda Si me pregunto Lo que es Tal vez no la habían visto Porque está bien escondida Tiene miedo Está muy gustosa Era de un columbro Que ya había tenido Pero Se tuvo que ir Porque Ya este árbol Ya está medio viejito Ya lleva mil años Esas son las figas Donde hacemos Como un barbecue Hacemos como una fiestita Y todo eso Aquí ponemos Las carnes Regular No sé por qué Hay una tortilla ahí Y déjenles Muestro de atrás Rapidito Estas son las partes Cilantro Lo que quieran Y este De atrás Tú no estás Enseñando Sí Si que vengan Entren Con mucho Aquí Esta cosa Que ven acá Es Una piscinita Cuando yo tenía Cinco años Estaba Caloroso Pero Ya no quipo ahí O sea Ya no es para mi tamaño Ok Aquí No hay mucho que ver Estamos a correr Bueno Aquí vamos a entrar Para que vean En piscina Y después Terminamos con este Videito Para que ustedes Lo puedan Ver Y esperar Todo Entonces Vamos a ver Si él Puede entrar Aquí estamos Bien Aquí estamos Como dijo él Aquí es como una casita Esa es una casita De Hasta donde guardamos Cosas Para Para quitar el paso Que ven allá Este es un árbol Perfecto Casi No No entro acá Porque como ven Aquí hay como un plástico Y no se puede quitar Eso Lo pusimos por el invierno Y no se cuando lo vamos a quitar Esta es mi famosa piscina Que no nos podemos acercar mucho Porque si no nos podemos caer Esta piscina no funciona Porque le estamos echando muchas cosas Desde años Hemos tratado de que se arregle Pero No se arregla Aquí habíamos sembrado unos elotes Pero los pájaros se lo comieron Y como ven Este es un Es para los pájaros Si se ve que es Chaja Pero bueno No No se Yo casi para nada Porque necesita la cabecita Supongo yo Pero no No creo que haya funcionado Para mucho Eso es como Hola Hola Se pueden bajar ahí Esas escaleras No funcionan mucho Es como el aire Las ventanas de mi casa Y Ya Yo digo que ya es todo Entonces En otro video más Le vamos a enseñar adentro Déjanos en su comentario A ver Elizabeth Entonces Despídenos Del video Y mande un saludo A la persona Que tú quieras Los dejo A todos Espero que lo hayan Disfrutado Este video De maravilla Si a ustedes Les gustó Y quieren ver Más de esto Denle like Suscribanse Y denle A la campanita Y Le me gustaría Mandar un saludito A toda Mi familia De chiquimulas De Guatemala Pero la persona Que más Le quiero mandar Es como Una Mi prima Amiga Se llama Katy Le mando Demasiados Pero Demasiados Besos Y te veo Un 15 de julio Y como les dije No sé si ya les dije Porque hicimos otro video Que fue un feo Si quieren que haga un tour De Guatemala Porque algunas personas Que tengan como Problemas Déjenmelo saber En los comentarios Para que yo pueda crear Un juego O que mi tío Vaya a Guatemala Aunque no creo que se pueda hacer A también A mostrarles Para que él grabe Pero le voy a pedir a mi mamá Si puedo hacer Un canal de YouTube Aunque sé que va a decir Que no la conozco Así que Tal vez no la voy a poder hacer El tour De Guatemala Así que Los dejo Adiós Y espero que las pasen bien En sus ocasiones siguientes Bye